Ellos, los que gobiernan, gobiernan con fraude, con alianzas y no son la mayoría. El pueblo está apoyando a Juan Orlando Hernández y queremos desde aquí decirle a la Corte Suprema, a los gringos en Estados Unidos, que también Manuel Zelaya es un delincuente, es un narcotraficante, igual que su hermano Carlos Zelaya y el Partido Libre es una guarida de delincuentes. Todos, todos son delincuentes. Mel Zelaya y Carlos y toda la familia Zelaya.